Como la música criolla lleva aroma de mastranto y en esta mañana vino ungida por el Espíritu Santo para alabar al Señor la música suena y yo canto ¡Vamos a ver los aplausos, Cielito! Cristo vive y en llanero nos juegue ¡Alegrando corazones! Vete a la zona del Inive anuncia que ya el mensaje de juicio que yo te dije se muejona por tres días la ciudad para decirle dentro de cuarenta días el Señor va a destruirle los dos de la ciudad comenzaron a afligirse y le creyeron a Dios que debían arrepentirse esta noticia al rey este se puso muy triste ordenando que ayunaran hombres y animales en Inive este rey fue un hombre sabio al considerar oportuno que hombres y animales continuaban un ayuno el gallo con sus gallinas se quedaron viendo al cielo porque no tenían al piste ni mayen su gallinero ¡Ay gallinero! y hasta el burrito tenía en el hocico un puchero y su rebus no salía con un tono lastimero porque tampoco tenía comián y agua en el potrero y su barriga pedía aunque fuera maitucero el buey también se quejaba muriendo allá en el tranquero pero se quedó tranquilo cuando le dijo el ovejo no te pongas triste buey porque este asunto es parejo yo tampoco he tomado agua ni he comido pasto tierno en las mismas condiciones también están nuestros dueños yo creo que en el día de hoy está ayunando hasta el perro ¡Y upa! ¡Zapatea los cielitos! ¡Cristo vive y es lleno! El rey también ordenó con corazón afligido cambien a Dios fuertemente, vuélvanse del mal camino poncen hambres y animales y licio como vestido quizás mi Dios se arrepienta y no mande ese castigo y para dar el ejemplo deja de ser engreído se levantó de su trono y en ceniza hizo su nido del mayor hasta el menor, hombres, mujeres y niños todos hicieron iguales con animales incluidos el rey con sabiduría de Dios que entendió el mensaje por eso fue que ordenó ayunar los animales una vaquita lechera con bujido murmuraba porque el becerrito hambriento desde lejos la miraba ¡Ay! la miraba y hasta el burrito tenía en el hocico un cuchero y su rebus no salía con un tono lastimero porque tampoco tenía, comía ni agua en el potrero y su barriga pedía que fuera maito cero el rey también se quejaba yendo allá en el tranquero pero se quedó tranquilo cuando le dijo el ovejo no te pongas triste güey porque este asunto es parejo yo tampoco he tomado agua ni he comido pastos tiernos en las mismas condiciones también están nuestros dueños yo creo que en el día de hoy paisano está ayunando hasta el perro y a bailar joropo en los matutinos los aplausos cielitos, vámonos Cristo vive, Cristo vive viendo Dios desde los cielos el tremendo compromiso que este rey había asumido para escapar del suplicio los distosos cumplieron con un corazón sumiso ya despintió de aquel mar que iba a ser y no lo hizo pero nace enojo y con Dios entra en conflicto porque en su misericordia cambió todo el veredicto él quería que se cumpliera la destrucción de aquel sitio pero Dios con gran temencia había anudado el edicto los anilaves de mi vida siempre serán recordados porque con una cuanza janta ellos todos traen un ácaro una lavita lechera con un mojido murmuraba porque el becerrito hambriente desde lejos la miraba ahí la miraba los cochinos del chiquero comenzaron una charla y se decían entre ellos la cosa se puso mala pues estaban acostumbrados a comer carne y mañana pero no le habían traído ni una concita de aullama un chivo con melotodo desde el cejo se escuchaba porque tampoco tenía comían agua en el potrero aquí está José Romero cantándole improvisado aquí en los matutinos yo me encuentro bien restiado porque la gloria es de Dios y Cristo ha resucitado que Dios les bendiga los aplausos cielitos para el Rey de Reyes y Señor de señores